¿Cómo se utiliza la copa menstrual? La recomendación es que la cambies por lo menos cada 12 horas y que no duermas con ella, que la esterilices cada menstruación. Adriana Robles me pregunta, ¿puedes embarazarte durante tu periodo menstrual? Adriana, normalmente la menstruación sirve para matar los espermatozoides, es un medio hostil para el espermatozoide y es casi imposible que te embaraces durante los primeros 5 días iniciando el primer día de tu menstruación. Y Katia Alba me dice, ¿se pueden usar panty protectores durante todo el mes? Sí Katia, los puedes utilizar sin ningún problema. Recuerda que la calidad del panty protector es muy importante para que no te cause una dermatitis. Rosalía Bravo me dice, ¿se tiene mayor higiene íntima si me depilo totalmente el área de bikini? Mira, te voy a ser 100% honesta, puedes depilarte o no, esto es una cuestión meramente estética porque igualmente puedes tener la higiene. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que este lavado o esta higiene tiene que ser de adelante hacia atrás y siempre debe de ser diario. Mari Carmen Oviedo me dice, tengo un mioma en el útero intramural de 13 centímetros, ¿es posible quitarlo sin perder mi útero? Por supuesto, acuérdate que este procedimiento se conoce como miomectomía y realmente lo que hacemos es incidir en el mioma, pelamos toda la capa superficial del útero y extraemos únicamente el mioma. Los miomas son tumores benignos y no sabemos por qué se forman, pero sí se pueden quitar. Muchísimas gracias, esto es Consulta con la doctora Yuli.